Ese bolero es mío Desde el comienzo al final Que importa quien lo haya hecho Es mi historia y es real Ese bolero es mío Porque sus letras soy yo Es tragedia que yo vivo Y que solo sabe Dios Lo hicieron a mi medida Yo serví de inspiración Y su música sentida Se clavó en mi corazón Ese bolero es mío Por un derecho casual Porque yo soy el motivo De su tema pasional Lo hicieron a mi medida Yo serví de inspiración Y su música sentida Se clavó en mi corazón Ese bolero es mío Por un derecho casual Porque yo soy el motivo De su tema pasional No 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 ¡Gracias!